Hola amigos de AprendeYa, muchas veces estamos en un sitio web, tenemos información relevante sobre algún tema y deseamos encontrar sitios similares con esas mismas temáticas para de pronto ampliar nuestras investigaciones. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Podemos utilizar una herramienta que se llama SimilarSites, donde podemos encontrar sitios similares. ¿Qué debemos hacer? Simplemente ingresan a la página SimilarSites.com, se las voy a dejar acá en el video, en la parte inferior, y van a poner la página que desean buscar. En este caso, Statista. Vamos a copiar solamente el dominio completo. Un momento, por favor. Pegamos aquí, o escribimos la página que vamos a buscar. Y aquí ya está. Statista es una página que nos muestra infografías y estadísticas. Y aquí vamos a encontrar otras páginas similares. Por ejemplo, McKenzie, el Instituto McKenzie, que es una compañía muy popular en el tema de estadísticas y predicciones, basado en estadísticas. Hotsuite, por ejemplo, que hace estudios. Bueno, y muchas otras más, que de pronto se te pueden escapar. Vamos, por ejemplo, a buscar una similar a Netflix. Veamos, para que nos lleve a otros sitios que también ofrecen servicio de películas. Aquí nos aparece. IMDB Video, YouTube, Hulu.com, Prime Video, Redbooks. Bueno, hay muchas páginas que uno desconocía totalmente, que también ofrecen ese servicio. Entonces, podemos ir a explorar. Bueno, amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y dar me gusta.